¡Eh, gente! ¡Marla y papá! El 8 de noviembre estaré en el parto de Mirko En exclusiva, el conductor nos adelanta todos los detalles de la futura llegada de su primer hijo que nacerá en Estados Unidos por el método de subrogación A solas con gente, revela detalles íntimos de un sueño que comenzó hace 20 años ¡Gente!